... Bien amigos de BPI TV, nosotros nos encontramos en el Salón Francisco Morochito Rodríguez. Estamos en vivo acá en el Instituto Nacional del Deporte, donde se va a ofrecer una rueda de prensa que en estos momentos está iniciando entre autoridades del Ministerio del Deporte, Pedro Infante, el ministro, junto con el presidente de la Liga Venezolana del Béisbol Profesional, Juan José Ávila, para ofrecer detalles sobre el inicio de la temporada 2019-2020, luego de sostener en un par de días de esta semana una reunión de cara a esta temporada que está próxima a comenzar. Se había hablado en un principio para el mes de noviembre, ahora también se habla para el mes de octubre, pero de inmediato vamos a escuchar las palabras del ministro del Deporte, Pedro Infante, que está hablando en estos momentos. El ministro de la Liga Venezolana del Deporte, el ministro de la Liga Venezolana del Béisbol Profesional, el país está muy pendiente estos días de cómo se organiza esta temporada, su fecha de inicio, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esta liga. Yo quisiera que el presidente de la Liga, el compañero Ávila, pueda explicarnos la fecha, la cantidad de juegos, cómo estamos preparándonos para garantizar una excelente temporada, garantizar el espectáculo, garantizar que nuestro pueblo tenga béisbol. Además, yo quiero agradecer también al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, que ha estado en coordinación con nosotros, revisando todo el tema de la seguridad, todo lo que tiene que ver con el visado, distintos elementos. El objetivo de esta mesa de trabajo ha sido resolver todas las dificultades, todos los inconvenientes, todos los obstáculos que van apareciendo para garantizar una extraordinaria temporada 2019-2020. Así que le doy la palabra entonces al presidente de nuestra liga, compañero Ávila. Buenos días a todos, don Pedro de Comunicación, que nos acompaña desde la prensa, radio y televisión. De verdad que hemos tenido varias jornadas de trabajo ahí con el Ministerio del Deporte, han sido varios días de intenso trabajo. Y bueno, de tanto que hemos conversado y hemos llegado a conclusiones, vamos a estar, como dice el Ministro, esta va a ser nuestra temporada número 75 consecutiva de la Liga de Béisbol, la Liga Venezuelano Profesional. Y este año vamos a hacer un homenaje a el gran Víctor Dabalillo, un pelotero que de verdad que muchos dicen que es el mejor pelotero venezolano, que ha jugado en la Liga, y nosotros, la Liga, él está por cumplir 80 años, y creo que es un buen homenaje que le vamos a hacer al gran Víctor Dabalillo. Esta temporada, como ustedes bien saben, fue anunciada que iba a comenzar el 5 de noviembre, pero llegando a unos acuerdos con el Ministerio, tenemos una nueva fecha de inicio de temporada, y la inauguración que va a ser oficial en Marquisimeto, en vista de que los Cardenales de Dara es el equipo campeón, que va a estar recibiendo a las Águilas del Zulia, va a ser el viernes 18 de octubre, el inicio de la temporada. Ese mismo día, en Caracas, siendo Caracas Home Club, estará recibiendo a La Guaira, en Valencia, Magallanes recibirán a los Bravos de Margarita, y en Puerto de la Cruz, los Caribe estarán recibiendo a los Tigres al agua. Esa va a ser la jornada inicial, el viernes 18 de octubre. Vamos a mantener los mismos seis importados que se aprobó en la convención, y cada equipo va a jugar 49 juegos. La post-temporada se irá igual, clasificarán seis, habrá un comodín, que saldrá del juego, ese que se juega del juego de comodín, clasificarán cuatro, saldrán las semifinales, y después la serie final, donde cogemos el equipo campeón, que nos prenderán la serie de cariño de Puerto Rico. Este año tenemos en Puerto Rico la serie de cariño. Bueno, miren, no sé, ministro, si hay alguna otra cosa. Sí, los medios de comunicación que quieran hacer alguna pregunta, por favor, colocarse por aquí la pregunta. Abrimos derecho de palabra. Buenos días, Wilder Delgado para BPITV, estamos en vivo. Para el ministro, ¿cómo son los recursos? ¿Cuánto se aprobó esta temporada para la 2019-2020, que arrancaría el próximo 18 de octubre? Gracias. Mira, ahí hemos ido trabajando en los últimos años, junto a la Liga, una idea de cláusula de confidencialidad que tiene que ver con el tema de los recursos que se manejan. Ya discutido con todos los equipos, la cantidad de recursos, el cronograma de desembolso, los mecanismos, para garantizar que tengan el tiempo que se requiere para que cada uno de los equipos pueda desarrollar todo el trabajo logístico, está bastante adelantado. Incluso la semana que viene tenemos una reunión con los entes de financiamiento para garantizar que todo el tema financiero se resuelva. Así que, lo más importante que se sepa es que los recursos están garantizados, que el gobierno nacional, el presidente Nicolás Maduro, nos ha respaldado 100% para que el deporte con más tradición en el país, que es el béisbol, tenga garantía de su temporada consecutiva número 75, 2019-2020. Sí, Carlos Almoré, Rodríguez, Béisbol Play. Mi pregunta es la siguiente. Comenzando el 18 de octubre y teniendo 49 juegos, ¿no va a haber demasiadas jornadas libres? Porque, digamos, y eso habitualmente suele ser reñido con la eficiencia económica, ¿no? Esa cantidad de fechas que quedan libres y lo digo porque se está corriendo apenas una semana con respecto a lo que fue la temporada anterior y, en cambio, pues, la reducción del número de juegos es considerable. Estamos hablando de 14 juegos por equipo menos, ¿no? Entonces, quería también consultarle al presidente de la Liga y cómo ven esa situación y qué han analizado sobre ese punto. Sí, es cierto lo que tú comentas, Carlos Almoré. Entonces, como no tenemos el calendario completo, es una discusión del calendario, una alternativa pudiera ser que la post-temporada comience después del 24 de diciembre, de tal manera que, generalmente, cuando ese séptimo juego, cuando una final va a siete juegos, que venimos terminando 20, 29 o 30 de enero, a veces se hace bastante difícil armar un equipo cuando va a la serie del Caribe, más cuando, en este caso, Puerto Rico, hay problemas de visado y muchas veces no todo el mundo tiene visa para ir a Puerto Rico. Entonces, puede ser factible que la post-temporada comience en diciembre para mejorar esos días que tú dices y tener más días también para asistir a la serie del Caribe. ¿Qué tal? Buenos días. Pablo Rondón, del Diario Meridiano, Ministro, Presidente. Sobre todo con el Ministro, porque recientemente yo escuché la entrevista que dio al canal de televisión, donde hablaba, entre otros motivos, del cumplimiento de la temporada completa, como tal, del tema del patrocinio. Pero el patrocinio, usted lo decía, era con 63 juegos. ¿Por qué justamente aceptar bajo ese tema con 49 y si, por ende, también existirá una reducción del mismo debido a esta reducción del calendario? Muchas gracias. Mira, nosotros, cuando revisamos la fecha del 5 de noviembre, yo quiero dejar claro que los niveles de comunicación entre el Ministerio del Deporte y la Liga son extraordinarios. Apenas supimos la fecha, nos sentamos, montamos un grupo de reuniones y dijimos, bueno, vamos a tomar algunas correcciones en cuanto a la fecha. Pensábamos en qué. Uno, bueno, cuántos empleos genera el béisbol. Cuánto se mueve en torno al béisbol. Cuántos compañeros, por ejemplo, emprendedores, comerciantes, trabajadores de los estacionamientos, de toda la dinámica que hay en torno al béisbol, funcionan a partir de octubre. Ese fue quizás el primer argumento, la primera razón que nos hacía reflexionar sobre la idea de que el béisbol debía comenzar, mantener que se comenzara en octubre. En segundo lugar, hablamos también de nuestros peloteros criollos. La importancia de que nuestros peloteros criollos, bueno, es su trabajo. Y un mes más, un mes menos, cuenta, en términos de los peloteros. Todas esas apreciaciones fueron perfectamente apoyadas también por la liga de béisbol profesional, por los equipos. Revisamos tiempo, lo que tiene que ver con la transmisión de la televisión, revisamos también el tema económico y todos los ajustes se están haciendo. Revisamos incluso la confrontación entre equipos. De nueve juegos, por ejemplo, Caracas-Magallanes, de nueve juegos van a haber siete. Un poco la fanaticada siempre está, estamos pendientes de esas cosas. Yo soy caraquista, pues, ¿no? Y estoy pendiente, y siempre le decía a los compañeros de los Leones, ¿cómo vamos para esta temporada? Y aquí estoy con la gente de los Magallanes, y son amigos nuestros, pero yo tengo que, cuando empiece la temporada, voy a Caracas. Uno está pendiente de todas esas cosas. Decirte que los ajustes lo estamos haciendo. Lo más, el objetivo principal es que haya de fútbol. El segundo objetivo, que se acerque lo más posible a la normalidad del fútbol, que empiece en octubre y termine a finales de enero, como siempre se ha hecho. Tomar esto como, bueno, una modificación, una pequeña modificación, que creo que va a tributar también para ganar en lo que tiene que ver con la transmisión del fútbol en televisión. Es otro elemento que discutíamos. ¿Cómo logramos que la mayoría de los partidos pueda ser transmitido? ¿En señal abierta o en las cableras? Todos esos elementos han sido discutidos para garantizar que tengamos buen béisbol. Se discutió el tema de los importados, por ejemplo. Se discutió los tiempos, por ejemplo. Nosotros tenemos la Liga Premier 12 en noviembre y con eso también estamos en conversación. Seguramente algún pelotero tendrá que reforzar el equipo. Todos esos elementos están siendo evaluados pensando en una clasificación de Venezuela a Juego Olímpico Tokio 2020. Es el sueño que tenemos y es el sueño no de Pedro, de todo el mundo béisbolero de este país y sé que de cada uno de los dueños de equipo, sé que de los entrenadores, de todos los peloteros nuestros. Un poco ese es el espíritu de la, digamos, de este, por llamarlo de una manera, de esta reorganización de la temporada 2019-2020. Muy buenos días, Moisés Colmenares de Venezolana de Televisión. Gracias por la invitación que nos hicieron a todos los medios y bueno, la pregunta a mí es la siguiente para Juan José Ávila, presidente de la Liga Venezolana de Ejo Profesional. El significado que tiene en estos momentos tan dificultosos como está presentando Venezuela, bloqueo económico, tenemos diferentes apoyos que han estado llegando desde el gobierno bolivariano. El significado que tiene para la Liga Venezolana el que el gobierno bolivariano les está manifestando todo el apoyo para realizar una temporada normal, como todos los años nosotros los venezolanos estamos acostumbrados. El significado para ustedes que esto representa. Mira, nosotros lo hemos dicho públicamente y lo hemos en las reuniones. Si en el concurso del gobierno nacional nosotros no pudiéramos montar una temporada de hoy. Aquí no es un problema de dinero, un problema de seguridad, un problema de lo que tú dijiste de las resultados que estamos viendo ahorita, un problema de electricidad. Aquí hay varias variables. Nosotros no nos citamos con el ministro a conversar nada más de esto, dame esto, dame tanto. Vimos todas las variables que existen para montar una temporada de gol y el único ente que nos puede a nosotros satisfacer las necesidades prioritarias para hacer un buen campeonato y hacer una temporada es el gobierno nacional. No es otra forma de hacerlo. Buenos días, ministro, José Ávila, presidente de la Liga Venezolana de Jol Profesional, Oliver Gaguarán de Meridiana Televisión. Conocer un poco de cuándo podremos tener ya el calendario oficial de esta temporada 2019-2020, entendiendo que ahora serán seis compromisos más por equipo de los 43 que estaban previstos para esta temporada. Gracias. Existe una comisión de calendario en el centro de la Liga que siempre trabaja con ese aspecto. Ese calendario hay que hacerlo, después tienen que discutirlo de los ocho equipos y aprobarlo. Es un trabajo muy laborioso, no es fácil hacer un calendario. El que se ha puesto, más de una persona que se ha puesto ese calendario ha tirado la toalla. Aquí tenemos un caso que es que tenemos dos equipos en uso de estadio. Entonces tú tienes que tener, tienes otros equipos bastante distantes como son los casos de Margarita y de Berzulia. Tenemos fechas que no son movibles como el 18 de noviembre en Maracay, vuelve a la Chinita. Entonces son variables que tiene un calendario en Venezuela que hay que hacerlo, hay que hacerlo con calma y cuando tengamos listo será difundido a la prensa. Buenos días, Andrea Camacho pero yo estoy independiente. Mi pregunta es acerca del traslado de los jugadores, ¿no? En esta temporada ya sabemos el incidente que ocurrió lamentablemente en la temporada pasada cuáles van a ser las medidas de prevención que va a tomar la Liga el Ministerio con respecto a esto, cuándo podremos saber lo que van a ser los recursos aprobados y también por ahora. Mira, nosotros uno de los temas que más abordamos siempre acabamos de culminar con el tema de la seguridad, no, acabamos de culminar el tema de la Copa LPB y organizamos un dispositivo de seguridad con el Ministerio de Justicia, con el Ministro Mayor General Néstor Reverol Torre, aquí está uno de sus viceministros que nos acompañaba en todas estas reuniones, debates. La temporada pasada de béisbol tuvo un dispositivo de seguridad importante y bueno, tuvimos la lamentable noticia, lamentable para todos, para todas, la pérdida de dos atletas, Castillo, o sea, para nosotros fue una pérdida muy lamentable. vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que eso no vuelva a ocurrir con ningún deporte, todo el dispositivo, hablábamos incluso del tema transporte, las unidades de transporte necesarias para cada equipo, cómo articularla, su confiabilidad, la garantía, los horarios, las rutas, todo eso lo vamos a trabajar para que tengamos 100% seguridad en esta temporada 2019-2020, con un esfuerzo conjunto, los equipos tienen, digamos, dispositivos de seguridad propios que administran ellos, eso coordinado con el Ministerio de Interior de Justicia, con las patrullas que además asigna al Ministro para que acompañen cada una de las caravanas de los equipos, las conexiones cuando hay los enganches entre estados, en frontera de los estados, Aragua, Carabó, Carabó, Lara, entre otros, cuando van viajando los equipos, o sea, que vamos a garantizar todo, las condiciones de seguridad desde la instancia nacional, estadal y también con las policías municipales. También revisamos la idea de una alianza con Conviasa que probablemente sea uno de los entes patrocinantes también de la Liga para garantizar apoyo en los traslados internos en Venezuela que requieran aviones. Después, nosotros, el tema de recursos ya lo dijimos, la postura del presidente ha sido todo el apoyo, tiene que haber béisbol, nuestro pueblo quiere béisbol y así estamos trabajando todas y todos, más que preocupar por el monto o no el monto es garantizar que hayan las condiciones materiales para que salga la vida, para que salga la temporada, para que salga cada uno de los equipos. No sé si había otra pregunta ahí. El tema de los horarios para los juegos y garantizar el regreso a casa de las fanáticas en esta temporada. Sí, ahí estamos trabajando, ahí yo te lo voy a explicar, también va a explicar algo el presidente de la liga, estamos revisando todo el tema de transmisión de televisión, estamos organizando los dispositivos de rutas especiales para cada uno de los estadios, para que, bueno, haya la mayor facilidad para que nuestro pueblo asista, al igual que vamos a discutir, todavía eso no se ha discutido, el tema de los precios de las entradas, nosotros nos interesa que la gente vaya a ver los juegos, ese es nuestro objetivo y todo eso lo vamos a coordinar para que haya un buen espectáculo accesible para nuestro pueblo y con las mayores garantías de seguridad, de facilidad de transporte, entre otros. O sea, de lunes a viernes se va a jugar a las 6 de la tarde en todos los parques y sábado y domingo en casi todos los parques va a ser 5 y media con excepción de algunas ciudades como Caracas que van a jugar los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a la 1. Lo demás puede ser que haya algún cambio de horario por la televisión. Buenos días, Héctor Velázquez, Radio Nacional de Venezuela. Dos preguntas, una para el presidente de la Liga y otra para el directivo de los navegantes del Magallanes. En primer lugar, conocer un poco más en detalle ese aspecto que hablaba el ministro de los importados para garantizar que exista calidad, competitiva con el nivel de los importados mucho más allá de que exista el apoyo del Estado venezolano para brindar un buen espectáculo. Entonces, en función de esos recursos, la calidad de los importados. Y para los navegantes del Magallanes, siendo el equipo de mayor fanaticada que hay en el país, bueno, precisamente, garantía de los mejores jugadores del Magallanes nacionales y que importados están tratando de traer para brindar satisfacción a esa fanaticada. Mira, no sé si ustedes vieron hoy o ayer en una página que publicó Meridiano sobre todos los jugadores que fueron formados en esta clase de este año. La gente no se imagina la cantidad de jugadores que cada día se desarrollan en el béisbol de Estados Unidos. Y realmente vemos cómo los peloteros pasan de clase A a grandes ligas y de acta a grandes ligas. Nosotros creemos que nosotros también tenemos que hacer eso, subir a esos muchachos y dar la oportunidad a los muchachos. En la medida en que nosotros tengamos una cantidad de importados mucho mayor, para el Madrid va a ser bastante difícil meter a un joven a jugar. Creo que eso está en el desarrollo del pelotero. Creo que vamos a tener más calidad porque, ahorita se da el caso de que los peloteros venezolanos tienen más calidad que cualquier importado que lo traiga. Nosotros nunca debemos decir que bajaron la importación. No, lo que está subiendo es la calidad del pelotero criollo. Hay que ver cuántos jugadores venezolanos están ahorita en grandes ligas que nunca han visto un uniforme acá en Venezuela. Y muchas veces esos muchachos llegan aquí, están en clase A y doble A, deambulan en los dogados y no se les da la oportunidad, claro. Ya después que llegan a grandes ligas, cuando son unos grandes prospectos, no les dan permiso para que jueguen a Venezuela. Yo pienso que la parte de importación va en consonancia con el desarrollo del pelotero criollo. Buenas tardes a todos. Bueno, quizá esa pregunta que tú me estás haciendo en este momento es un poco temprano para contestarte sobre la importación, sobre los criollos que van a venir. En este momento faltan todavía tres meses para que empiece la temporada y va a depender de muchos aspectos, sobre todo de permisos, de todo el tema que tienen ellos con sus cláusulas de la MLB. ¿Ok? Va a depender mucho por el tema de los criollos. De los temas de los importados, igualmente es un poquito temprano, eso no significa que ya cada uno de nosotros, cada uno de los equipos está trabajando en ese aspecto. Lo que sí te puedo decir que próximamente ya, como es tradicional en todos los años y todos los equipos, tenemos ya, digamos, programado, digamos, un viaje afuera para empezar a hacer esos contactos con todos los jugadores criollos nuestros y algunos posibles importados con los que tengamos interés para que vengan esta temporada, para que vengan y ya para empezar a realizar esos contratos. Eso también se lo estábamos explicando al ministro hoy en la mañana de que próximamente ya algunos de nosotros inclusive nos vamos a estar aquí por esos temas. Lo que sí te puedo garantizar es que, bueno, cada uno de los equipos va a tratar de hacer lo mejor posible para tener el mejor equipo disponible para lograr lo que todos queremos que es ser campeón. Sí, buenos días. La pregunta en este caso para el ministro, buenos días ministro, con respecto al tema Maracaibo, que hubo dificultades en la temporada anterior, qué se ha podido hacer tomando en cuenta que esa es una instalación que administra el gobierno nacional y sobre todo el tema de garantizar el fluido eléctrico, qué medidas puede anunciar el gobierno nacional para, bueno, para que eso no falte porque es algo esencial para el funcionamiento del campeonato, ¿no? Sí, mira, nosotros sobre el, hablo de la electricidad, vamos a poner aquí al representante del equipo de la electricidad que hable un poco del caso Maracaibo, hemos estado conversando de ese tema, de la electricidad nosotros garantizamos un dispositivo en conjunto con los equipos de la LPB de baloncesto, Ministerio Interior de Justicia, porque además es el vicepresidente que tiene el tema de servicio y CorpoElep, un sistema de soporte para que ningún evento o ningún juego de baloncesto tuviera ninguna novedad con el tema eléctrico, el mismo dispositivo lo vamos a montar con el lujuel, o sea, las plantas, el soporte eléctrico que lo vamos a hacer en conjunto, equipo, Corporación Eléctrica Nacional, CorpoElep, con la vicepresidencia de servicio que lleva el Ministro Reverol Torres y nosotros para garantizar que no haya ninguna novedad en el sistema eléctrico y garantía de que no se interrumpa ninguno de los juegos del lujuel profesional. Yo quisiera, Freddy, compañeros de Águilas del Sur, que pueda tener la posibilidad de contestar sobre el estallo del Zulia. Buenos días, mi nombre es Rafael Abreu y soy representante de Águilas del Zulia. Hoy no está presente por razones ajenas a su voluntad el presidente del equipo, el doctor Luis Rodolfo Machado. En la pasada convención, terminó recientemente, el doctor Machado explicó que ya se están realizando una serie de avance de trabajos en el terreno de juego. Se ha invertido una suma, o sea, se va a hacer la inversión de una suma considerable de dinero a los fines de que esté apto para una hipotética inspección que pudiera realizar la Mayorly Béisbol este año y así evitar que se produzca resultados negativos que no nos permitió iniciar la temporada ya en el estadio Luis Aparicio Grande. En materia eléctrica, bueno, el ministro ha sido bien claro en cuanto a eso. Se han realizado varias reuniones de este año y se van a continuar las mismas a los fines de que tengamos el fluido eléctrico necesario y no haya ningún tipo de interrupción de los huevos. Última pregunta. Sí, bueno, presidente de la Liga en este caso para también aclarar un poco no se había aclarado quizás antes por qué en la convención no hubo o es lo que entendemos nosotros no hubo presencia del ente gubernamental encargado de esta parte y por ende se tuvieron que realizar estas segundas reuniones rectificaciones digamos específicamente o dar a conocer exactamente qué fue lo que pasó allí que por qué y representantes del ministerio de otros entes no estuvieron en la convención o por lo menos no se manifestaron después de eso de hecho tanto sí que el ministro dijo que se enteró del conocimiento del calendario por redes sociales. mira en realidad nosotros la convención la hicimos los ocho equipos y evaluamos cómo estaba la situación qué tipo de recursos podemos tener hasta dónde podemos llegar y dónde podemos jugar a lo mejor a lo mejor una información que no llegó o que no se entendió pero lo que pasó fue que a lo mejor no hubo una comunicación fluida pero nosotros siempre estuvimos dispuestos en la línea de vigor a conversar con el gobierno y estar de acuerdo que ellos lo que estábamos haciendo todo lo que se hizo en la convención fue una convención de acuerdo a lo que pensábamos que era lo que teníamos y por eso fue que se aprobó jugar el 5 de noviembre y luego aprobamos la importación toda la forma en que íbamos a jugar y era en consonancia con tener un buen espectáculo un espectáculo de calidad un espectáculo que no bajara el contenido de su de su forma de que estamos acostumbrados a dar al fanático y bueno nosotros creemos que en esta oportunidad pero pero de que hubo algún algún problema con representante de la ejecutiva nacional no hubo ningún inconveniente ni el mismo ministro lo puede decir aquí es importante siempre hacemos rueda de prensa con temas polémicos el mundo del periodismo deportivo que en nuestro país creo que es de los mejores en la región así lo creo que tenemos un muy buen periodismo deportivo en esto ya sacaban que no hubo humo blanco en la primera reunión la mayoría de las cosas que hoy se están diciendo ya estaban acordadas ese mismo día solo que responsablemente la liga tenía que trabajar un poco más algunos temas organizativos temas calendarios etcétera etcétera yo les quiero dar un mensaje en este tipo de de organización la liga que tiene tanta tradición que que para nosotros es muy importante en medio del sistema deportivo venezolano hay opiniones y pueden haber y deben haber opiniones diversas pueden haber contradicciones como en efecto había una propuesta de fecha inicio distinta a la que nosotros como gobierno consideramos que era la correcta que hicimos convocarnos a una reunión pone sobre la mesa los argumentos la liga nos explicó hay cosas que yo como ministro no conocía de la liga detalles en términos organizativos en términos administrativos en términos logísticos hay elementos de televisión que era importante sopesar discutir etcétera etcétera hay elementos de los peloteros nacionales hay elementos de los empleos que genera la liga todos esos elementos los pusimos en la mesa y en un debate sincero amplio donde escuchamos todas las partes llegamos a acuerdo y aquí está la liga venezolana de mejor profesional el gobierno nacional con todo el apoyo del máximo de la máxima autoridad de nuestro gobierno el presidente Nicolás Maduro para garantizar los recursos para garantizar todo el esfuerzo en seguridad en el tema organizativo logístico y toda la experiencia que tienen los dueños de equipo con todo su trabajo de base que están haciendo para que le demos lo que todos queremos al país un buen espectáculo de mejor o sea que garanticemos nuestra temporada 2019-2020 y después que arranque la temporada bueno cada equipo hará lo suyo para quedar campeón y los fanáticos haremos lo nuestro para disfrutar de nuestra liga y apoyar nuestros equipos creo que eso es lo que necesita el país que la gente se siente debata llegamos a acuerdos y avanzamos en una sola propuesta que es nuestra temporada 2019-2020 que arranca el 18 de octubre de este año bien muchísimas gracias entonces agradecemos a los medios de comunicación por la cobertura por supuesto siempre todas las informaciones del béisbol profesional profesional en el salón Francisco Morochito Rodríguez del Instituto Nacional de Deportes ya ustedes escuchaban las palabras del ministro del deporte Pedro Infante también del presidente de la liga venezolana del gol profesional el ingeniero Juan José Ávila y de Maximiliano Branger quien estuvo representando los equipos y a su vez también siendo presidente de los navegantes del Magallanes en la temporada 2019-2020 estará dando inicio el próximo 18 de octubre del año 2019 con el duelo entre Cardinales de Lara y Bravo de Margarita en Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisime y todavía más tocaron puntos importantes los compromisos que se van a disputar de lunes a viernes van a ser a las 6 de la tarde mientras que los fines de semana también van a jugar temprano por todo este tema el tema eléctrico como tal también a su vez ratificaron el tema del calendario fue aumentado la cantidad de juegos que inicialmente se había concretado en la convención anual que se realizó en el mes de julio donde habían notificado que la liga comenzaba el 5 de noviembre finalmente después de estos dos días de reuniones esta semana entre Mindeporte y la LVP o la Liga Venezolana de Béisbol Profesional decidieron que entonces va a comenzar nuevamente en octubre esta vez 18 de octubre seis días más tarde de lo que estaba acostumbrado a comenzar de manera normal una temporada del béisbol profesional venezolano así que ya lo saben viernes 18 de octubre estará comenzando la temporada 2019-2020 duelo cardenales bravos en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto también tocaron un punto importante que tiene que ver con el tema eléctrico sobre todo en el estadio Luis Aparicio el Grande de la ciudad de Maracaibo donde la temporada pasada las águilas del sur ya sufrieron muchísimo y tuvieron que jugar la mitad de la temporada en otros escenarios visitaban a los otros equipos y fungían también como novenas locales en esos compromisos así que todo está solventado aparentemente como dijo también el ministro Pedro Infante van a aplicar el mismo plan que aplicaron valga la redundancia en la copa LPB donde cada equipo pudo aportar para el alquiler o la compra de una planta eléctrica y no sufrir todos estos bajones que ha estado padeciendo nuestro país en los últimos días esta es la información que tenemos hasta los momentos sobre la temporada 2019-2020 de la liga venezolana de béisbol profesional repetimos comienza el 18 de octubre ya hay fecha definitiva para el inicio de la temporada 2019-2020 desde el salón Francisco Morochito Rodríguez en Caracas de Venezuela les reportó Wilder Delgado